Vámonos a ver un tema sabrosindos, sabrosindos que se lo vamos a dejar esa noche a la gente de San José Agrícola Un tema nuevecindos, fresquecindos que se lo vamos a dejar al ritmo del grupo Compaña Para que lo grabe esa noche Juanito Live El tema nos dice Vamos a bailar al ritmo del guacamole Al ritmo del guacamole Al ritmo del guacamole Esos noches para que lo vayne Al ritmo del guacamole 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 Que cuando se quiere Vámonos a bailar Ritmo Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche para que lo baile toda la familia Lima La familia Romero Al ritmo del guacamole Que que Al ritmo del guacamole Toda la familia Lima Familia Romero Esta noche para Ariel Alexis Este día aquí no La pequeña traviesa Mayte Para Lulu Chano Magneticos Corazón Corazón Esta noche hasta la 87 Street Felicidades Felicidades A los despejados Siempre con ustedes Familia Lima Toda la 87 Vamos a bailar La cumbia del guacamole Vamos a bailar Al ritmo del guacamole Esta noche para mi compadre El King Grábale King Mañana nos vamos al desfile Báilale negro Esta noche la familia Rosete Presente De México salimos A día y a día llegamos Una organización Hicimos Sonido América Latina Nos llamamos Esta noche El sonido signo La del signo Libra Luis Pérez Esta noche para el famoso Johnny Ramírez Desde Indiana Indianapolis Es Eddie Ratón La fama de Nueva York Charlie Ruiz Esta noche el famosísimo King Rodríguez El Freddy Es el charangos para La cámara Cachota Juanito Lai Sonido América Latina Brooklyn Queens Esta noche presenta El disco Puebla En la Unión Americana Misteriosos Misteriosos Siempre con quien Los famosos del barrio Eclipse Vamos a bailar El ritmo mexicano Bueno para gozar Al ritmo del guacamole Al ritmo del guacamole E pois Al ritmo del guacamole Al ritmo del guacamole Al ritmo del guacamole Totalmente computarizado Y actualizado Próximo sabadito nos vemos En otro enlace matrimonial Vamos a bailar Esa noche para que baile Roberto Puebla Guitarra Vamos a bailar Vamos a bailar Esa noche le está cachando Juanito Live Esa noche para Juanito Live Juanita Live Es Chuy Venga la guitarra Guitarra Y ahí viene el tambor Y échale sabor Échale sabor Échale sabor Échale el tambor Tambor Tambones Tambor 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 Esta noche dice Para hacer un saludo se necesita Dedicación Para más inspiración Hoy te saluda La mejor organización Todo el stand de sonido américa latina Para los borrachos sin cruda Esa charangas En tanque Charil 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 Esa charly ruiz La fama De nueva york El famoso junior Desde indiana Indianapolis Presente Esa Chuy Para Juanito Live De parte del famosísimo Kim Rodríguez Hoy con quien Eclipse Este es donde el saludo para Carlos Rivera Sonido Hasta Queens Nueva York Un saludo para Erick Rivera Sonido Sagitario Brooklyn Nueva York De parte del famosísimo Chuy Ya nos acompaña Chuy Esa noche Y ahora Comenzamos Eclipse Ocho metamores Vamos a bailar Métale el ritmo Sabor Toda la familia García Gracias por su preferencia Vito Cayo Pedro Y otra vez Baila Mosa Para mi canal El famoso Gaspari Jajajaja Y échale sabor El morino de Finuga Sale Puerto Rico Toda la familia Andrade esta noche San Rico fue muy bien Vamos a bailar Familia Ortega Familia Puebla Familia García Familia García Esta noche Hoy esta noche Un saludo para El señor Marcelino García Francisca Morales Ellos son los papás De la novia Juanito Live Ya se va La chamba manía Desde la urbe de Hierro New York Damas y caballeros Hasta ahí nada más El tema nos dijo Al ritmo Del guacamole Pedro Díaz Sonido Eclipse